PNV y H. Bildu van a competir por ver quién saca la icurriña más grande y nosotros no vamos a estar nunca ahí porque Euskadi no está para perder el tiempo. Frente a la propuesta de conformismo, frente a la propuesta de independentismo, está un proyecto que es el proyecto socialista, que es el proyecto que necesita Euskadi, este país y su gente. Lo que le conviene ahora a Euskadi es esto, es Eneco Andúez. Eneco, al que conozco bien, es determinación, es una persona con determinación, es una persona con espíritu de superación, es sobre todo claridad y franqueza. Va de cara, se le ve en la mirada, se le entiende lo que dice, clarito, clarito, claridad y franqueza. Si hoy, aferrado a esas raíces, a esas profundas raíces, pero con las ramas abiertas al mundo, digo que quiero ser el endacari de todos los vascos y de todas las vascas para abrir un futuro mejor en nuestro país. Para eso, para que nadie se sienta ciudadano de segunda, sea de Extremadura, sea de Castilla, sea de Galicia, pero sea de Senegal, de Marruecos o de Bogotá. Aquí no hay ciudadanos de segunda, aquí todos somos iguales. Y si somos iguales es gracias a las políticas de los socialistas. A ganar y abrir un nuevo tiempo y un nuevo futuro en Euskadi, cuento con todos vosotros y con todas vosotras. Indarra eta aurrera, gora euskádico al derdi socialista eta gora euskadi. ¡Suscríbete al canal!